Gracias. Así es, mira, de hecho existen más denuncias por el área del seguro social, es donde hay más afectación. En el sector salud sigue habiendo todavía discriminación dentro de la Secretaría de Salud, sigue habiendo discriminación, pero ya ha reducido, se ha reducido bastante. Te digo porque nos hemos acercado a la jurisdicción sanitaria, hemos dado pláticas y la gente toma más conciencia, tanto doctores, psicólogos, trabajadores sociales. Si todos participan en esta plática se llama Vacunate contra el estima de la discriminación. En el seguro social también se trató de dar unas pláticas, vi que estuvieron trabajando con estas conferencias, pero creo que no están funcionando. Creo que es como decir, no me importa, tengo segura mi chamba y aquí que me digan lo que digan. Y te lo digo por qué, porque hemos tenido quejas de personas más dentro del seguro social que le retienen el medicamento, que no se los dan, que las citas se las dan un día después, le brincan un día, un día y van así acumulando y no les puede faltar el medicamento un día a ellos. ¿Qué? ¿Por qué el administrador se le olvidó la llave? En esa parte del seguro social estamos fallando, pero demasiado, demasiado. Creo que necesitamos trabajar más las organizaciones de la sociedad civil y viendo la acción, el actuar del seguro social. Decir algo, ¿verdad? Pero nos dolió mucho que haya fallecido de esa forma, nos dolió mucho porque es que nadie muere de VIH-SIDA. Yo creo que aquí hizo falta más comprensión, más atención, más amor. Ustedes saben el caso de Manuel, Manuel era un caso desahuciado, caso que le dieron cinco días de vida, así, entre varias personas, varios médicos, especialistas. Y aquí nada más lo que se hizo es el amor, la atención, el cuidado, el cariño, el tunista, sino los que han muerto por discriminación y estigma. Sí, porque muy raro las personas fallecen por la enfermedad, sino por el abandono que se sienten. ¿Cuántos claveles van a poner hoy? Hoy tenemos mil claveles, mil claveles y pues ahorita vamos a ver si conseguimos más. ¿Y cuál es la labor que se está haciendo? Porque veo que se les están dando a las personas que van pasando. Sí, así, se les está dando información, se les da un folleto que proporciona la Procuraduría de Derechos Humanos, se está dando un folleto, se está dando el moño rojo para que se recuerden que es el día de la lucha contra el SIDA, ese moño significa el día de la lucha contra el SIDA, y se les platica a las personas también sobre lo que estamos haciendo.